Cuando estoy contigo Siento que se me pasa el tiempo Como nube que lleva el viento Que se pierde en el infinito Cuando estoy sin verte Siento que el tiempo se detiene Presiento que el sol no se mueve Que lo grande se hace chiquito Y me desespero por verte Por tenerte cerca Porque cuando tú estás ausente Pienso que quizás no regresas Música Cuando no te miro Mi vida no tiene aliciente Me canso de ver a la gente Pa' ver quién sigue en mi camino Música Para que te digan Que mi vida sin ti no es vida Que se vuelve amargo mi almíbar Que esta pena no la resisto Música Y si estoy despierto te llevo En mi pensamiento Y si estoy dormido te sueño Porque vas prendida en mi pecho Música Como el tatuaje del inicio De ahí sin morales Música 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 Pienso que el destino Música Me lleva a un sendero apartado De la mujer que tanto amo Que es la dueña de mi cariño Música Quiero estar con ella Música Pero viene mi mala estrella Y de mi presencia la aleja Pero por Dios que no la olvido Música Y si el destino nos separa De nuestro camino Tengo esperanzas que mañana Nos una a ese mismo destino Música Música Como se unen Monche, Díaz, Yurio Con Elizabeth, García Let's go Ey, Ey Sol María Música 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 Música